Hola, me sentí Sergio de Foro un momento, no me falta el pincho botornaco, hola, me queja de reírte, ¿cómo estás Sergio? Bien, ¿y tú? Gracias por invitarme a tu programa, mucho gusto, soy Sergio, el de la paja grupal, es algo muy gay, pero gay, no, no es gay, oigan, bueno, quiero presentar este podcast junto con Carla, Carla es mi morra, mi, ¿cómo lo puedo decir sin que suene? Iba a ser un chiste que iba a sonar bien culero, iba a ser como la razón por la que me pajeó alguna mamada así, pero iba a sonar bien, iba a sonar bien pagafantas, ajá, iba a sonar bien raro, bien sim, pero a ver, no puede ser sim porque pues eres mi novia, este, bueno, este es un podcast que estábamos planeando hacer Carla y yo desde hace varios tiempos, ya que, pues realmente Carla ya quería hacer sus videos en YouTube para que no estén mamando de que no, es que te quieres colgar de las visitas de Sergio, de hecho, la idea era que Carla y yo hiciéramos videos en un solo canal desde hace como cuatro años, pero por alguna u otra razón nunca se armó. Creo que la gente que ha llegado a decir que yo me quiero colgar de ti no se ha dado cuenta que creamos los canales el mismo día, o sea, es como, o sea. No sé si el mismo día, pero sí el mismo año, o sea, si ves las fechas están relativamente iguales, o sea. Los correos los creamos el mismo día. Ajá, o sea, en ese entonces mi idea era como que hacer videos de cómics y de películas y toda esa mierda, pero pues no, se armó. ¿Cómo que no se armó? Sí se armó, o sea, sí se armó, pero que ya no había seguido con eso. Que vaya funcionando pues otra cosa, pues a ver, pero tú por qué no hiciste videos. Yo estudié, bueno, estudiaba y trabajaba, así que no me daba tanto tiempo. ¿Y yo? Yo también estudiaba. Pero no trabajaba. Pero ese es mi chamba, morra. Además tú bien podías grabar en tu casa y yo pues, pues no. Pues yo no tengo casa, dice. Y pues la verdad estuvo chistoso ese pedo porque, bueno, pues para contarles la historia, se supone que en sí era un canal de los dos el que, lo que íbamos a hacer y pues pensábamos hacer como un canal, pero no dedicado a los novios, porque es como pinches canales de novios, todos pinches falsos y culeros. Siempre se muestran como si no pelearan. Ay, güey, pero tampoco vas a subir un video de me estoy peleando con Carla, vean. No. Ponen la cámara al lado de ellos como que no se dan cuenta. Le metí la pensión al Sergio. No, o sea, pero, o sea, no se trata de grabarse peleando, pero sino que se graban como si fueran perfecta esa pinche relación y pues no. Y pues lo que nosotros queríamos hacer era como que más sin ser el pedo porque pues nosotros sí somos como que, ¿cómo se dice? Melosos, no sé. Pero pues tampoco somos de que. No tanto. O sea. Somos más, como más compas que melosos. Ajá, o sea, Carla y yo somos una relación como se podría decir, somos novios, pero también amigos, porque pues nos llevamos chido. Yo, es lo que te he dicho varias veces, yo, me da gusto que tú y yo seamos novios y amigos, porque pues muchos van a ser como de, ay, ¿cómo vas a tener un novio si no te cae bien y no puedes ser tu amigo? Pero realmente sí he conocido parejas que es como de con los novios son una cosa y con los amigos son diferente, ¿no? O sea, con los amigos son un pinche desmadre, pero con su novio es como de que haces un chiste y, ay, sí, dio mucha risa. Pero no se ríen, ¿sabes? Es como, güey, no me dio risa tu chiste. Pues sí, o sea, tan solo con el pinche chiste de la paja grupal. Yo lo puedo hacer con el pendejo de mi amigo y, pues, también contigo. Me da igual porque, pues, te tengo la misma confianza. Bueno, sí, el punto acá es de lo que hablábamos de hace rato, que si lo haces con tu amigo te va a entender, pero si lo haces con tu amigo es como de, güey, que es una paja grupal. O sea, ¿neta hay gente que se junta para jalársela en grupo siendo totalmente heterosexuales? Pues no sé. Y no es un pedo homofóbico, pero es como, güey. O sea, es un chiste. Yo nunca he hecho una paja grupal, pero es como ese pedo de que el otro ya platicaba con tu amigo Mario, de que, bueno, ahí la audiencia puede responder. Yo tengo una crisis existencial verdadera que no me deja dormir, que es si tú como hombre te alcanzaras tu pilín con la boca y, pues, a ti te gusta el sexo oral, pero, pues, tú te alcanzas tu pilín y tú solito te lo chupas. Cuenta como masturbación, pero también es algo gay, ¿sabes? Porque es como estás chupando un pito, pero es el tuyo, o sea, es como masturbación, masturbación gay, qué vergas, o sea, yo, güey, es que dices lo más cagado, ¿por qué? A ver, a ver, aquí, la pregunta aquí es si te lo alcanzaras, ¿lo harías? O sea, porque si yo me alcanzara, yo no lo haría. A ver, pues, es que esa es la cuestión, no me alcanzo, no te puedo responder. Pero si tuvieras la oportunidad de, lo harías. A ver. Yo recuerdo bien que una vez estaba, estábamos en mi casa y estaba mi perrita ahí acostada y, no sé, los que tienen perros saben que los perros sí se alcanzan porque así como que se limpian o no sé qué pedo traen los perros, que sí se alcanzan. Entonces mi perrita se estaba como bañando, no sé, se estaba lamiendo ahí. Entonces Sergio lo que dijo fue, qué envidia, que se alcance. Yo le dije como, güey, qué pedo, o sea. Ay, güey, obviamente era broma. ¿Guiño? ¿Guiño? No, pues, a ver, pues, no te puedo responder si lo haría porque, pues, no me alcanzo, no te puedo decir qué pedo, ¿sabes? ¿Sabes? Este es lo más cagado porque, o sea, según nosotros íbamos a hablar de un tema en el podcast, pero ya estamos hablando de otra mierda, güey, ¿sabes? Está chistoso porque, o sea, básicamente así es nuestra relación. Yo, yo con ella puedo hablar de cualquier mamada y, pues, está chido. Así que si ustedes tienen relaciones así, saben que está chingón. Y, pues, si tienen relaciones de esas que, pues, de plano no puedes hablar con ella ni que te gusta ver los videos de un pendejo que dice un patas, pues, no mames. Está, está ojete, ¿no? ¿Qué dijiste al último que ya se olvidó? Pues, estábamos en el debate de que, sí, al alcanzarte el pilín con la boca. O sea, sí, pero, o sea, yo sé que no me alcanzo, pero sé que si pudiera no lo haría. Pero tú estás en ese dilema de que no sabes si lo harías porque no te alcanzan. No te alcanzas, es como. Ajá, pero es como, por ejemplo, cuando te la jalas, pues, con la mano, así normal, pues, no puede contar como gay o sí, porque estás jalando un pito, ¿sabes? O sea, estás jalando un pito, aunque sea el tuyo, estás jalando un pito. Entonces, es lo mismo. Ahí tal vez no es tan gay porque, pues, te la estás jalando a ti, no se la estás jalando al güey de los tacos, ¿no? O sea. Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? O sea, sí hay gente que se la jala al güey de los tacos, ¿no? Pero ese sí no soy yo. ¿Quién sabe? Niño. O sea, pero con la boca, tú. A ver, ¿por qué estabas hablando de esto? ¿Cómo es que salió el tema? Pues porque es un gran tema para iniciar el podcast, güey. Estamos hablando de Mario, ¿no? Ah, pues es lo que te estaba diciendo con Mario, yo estaba comentando de que si te alcanzas, cuenta como masturbación o es muy gay. Es que eso sí ya es muy gay. No sé. Pregúntale a un gay que se alcance. Bueno, por ejemplo. Pregúntale a un gay que se alcance. Tú eres gay. Te vas a chupar pitos. No, 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 a ver. Si te alcanzas. Por ejemplo, o sea, también es la cuestión de que, o sea, yo no se la voy a chupar a Mario porque yo no sé qué es ese güey, ¿no? O sea, yo no sé si ese güey se bañe diario. O sea, pero yo, al menos yo puedo saber qué chingados. Puedes saber a qué sabe tu pito. O sea, yo sé que a qué estoy destinado, ¿no? Es como de no mames, si no me he bañado en tres semanas, pues no me voy a chupar mi pito. Pero si sé que me baño diario, pues tal vez no. Güey, es que suena bien mamón, pero es que es como, es mi pito, güey. Yo quiero a mi pito. Ay, no. Te vas a dotar tu pito. Báñense. Báñense, neta. La verdad, nada más, este, esta plática, el contexto es báñense diario. Yo conocí un güey que así bien descarado, era el novio de una amiga de la escuela y así bien descarado. No, pues yo lo más que he pasado sin bañarme es un mes, creo dijo, creo sí dijo un mes. Y yo sí dije, no mames, qué puto asco. Pero dijo, ¿sabes cuál era su justificación? ¿Cuál? Que él iba a natación. Entonces, por mojarse en la alberca, él sentía que se bañaba y por eso no se bañó en un mes. Ah, bueno. Es como de güey no seas pinche cochino. Es que bueno, o sea, su teoría es como, todos están nadando en la mierda de ese güey, ¿no? Sí. Pero pues en sí, se supone que el agua de la alberca tiene como cloro, ¿no? Entonces, se podría decir que el güey tal vez no se tallaba acá, pero mínimo desinfectado estaba. ¿No? Sí, güey, pero qué asco. Tal vez no se daba acá su tallón con jaboncito y todo ese pedo, pero mínimo desinfectado estaba el güey. No al meterse a la alberca. No creo que a natación le toque a la diario. No sé, güey. O sea, yo cuando era niño, en la primaria yo sí llegué a ir a natación. Yo sí llegué a no bañarme, no mames. No mames, no. A ver, ¿tú cuánto es el tiempo que más que no te hayas bañado? Como dos o tres días. Y eres mujer. Ah, pues sí, cabrón, pero pues no porque yo no me quisiera bañar. Si no porque no hay agua. Así como en vez de mucho texto. Poca agua. Mucha carencia. Muchita palapa. Yo lo más que no me llegaba a bañar, yo creo igual como cuatro días por mucho. Y eso porque son vacaciones, alguna mamá sí. De una vez quiero quemar a Sergio diciéndoles que normalmente cuando tienes un novio, pues el güey se arregla para verte, ¿no? Se baña en la chingada. Yo luego llego y voy a pinche Sergio en pijama. Ah, güey, pero es que es una gran pijama. Mi pijama es de Breaking Bad, güey. Tampoco me vas a decir que te la vas a quitar. Ahorita vienes en short. Ah, porque no está limpia la pijama, güey. Bueno, no es en short, pero pues aún así. Güey, pues es que eso es lo chingón, o sea, yo bien puedo arreglarme para verte, pero para mí es más un te tengo tanta confianza que me puedes ver fachoso, o sea, y eso diciendo fachoso. Igual, o sea. Güey, diciéndote eso es como güey, realmente así como estoy yo puedo salir hacia la pinche calle con cualquiera sin peinarme y tú se desmadre, o sea, tampoco es como. De hecho, yo también soy así, yo. Entonces, pues yo tampoco soy como que ay, si no me maquillo no salgo a la calle porque qué pinchoso. A mí sí me da pena salir sin bañarme, pero no es como que me pinche, se esté desesperando todo el pinche tiempo de que salí sin peinarme o alguna mamada así, ¿no? O sea, lo que sí me queda salir es sin haberme puesto que yo qué sé, pinche desodorante o algo así, o sea, a mí nunca se me olvida ese desmadre, ¿sabes? A mí sí, pero porque yo casi no sudo, o sea, neta no sudo, a menos de que neta haga un chingo de calor sudo, pero ¿pa' qué me echo? Sí, sudo. Güey, ¿sabes? O sea, pero esto está chido y no porque yo sea cochina, sino que no es de huevo echarte desodorante si no sudas. Sí, ¿no? Porque es como, pues, si no me huele la axila, ¿pa' qué me echo desodorante? Pues pa' ver bien, morra. Parece este el perfume o pinches te tallas la cabeza con... O nada más bañate. Pues sí, bañate, ya hueles rico. Bañate, güey. Lava tu ropa también, ¿no? Cómete el queso de tu tula. Ay, qué pinche asco. Ustedes no lo saben, pero a Carla le caga que diga eso de comerse el queso de la tula. Muy asqueroso. Bañense, neta. Sí, bañense, banda. O sea, ¿sabes? Es como, güey, nosotros estamos hablando así como de las veces que más no nos hemos bañado y es como, pues, o sea, tampoco es como que no nos bañemos, güey. Parecerá pinche podcast del cochino, ¿no? Pero es como, güey, es que lo que tú dijiste de que ese güey dijo que un mes, pero porque diario se metía al agua. No diario. Dijo que iba a natación. Ah, ¿cuándo crees que se practica natación, morra? ¿Dos, tres días, tal vez? No. Bueno, yo cuando fui a natación. Lunes, miércoles, viernes, ching. Yo cuando fui a natación, este, si era de diario. Ay, no, pues no sé, el chile, no le pregunté, no quise seguir hablando con esa persona porque realmente no sabía. No sabía si estaba limpio. A partir de ahí, ¿cuánto había pasado sin bañarse? No sabía si era esa etapa de su vida, ¿no? Y bueno, regresamos. Retomando. Retomando el tema de... Los videos. Ah, yo pensé que vamos a retomar el tema de que si era gay alcanzarse con la boca el pilín. A ver, bueno, hay que llegar a una conclusión a eso. ¿Es gay o no es gay? Este, si tú solito te alcanzas tu pilín y te lo chupas como por placer, digamos. Es que... Ay, no sé. Uy, es que, ¿sabes? Este pinche tema es, por ejemplo, hay canales acá de filosofía que te hacen pensar así como... Dile a la esquizofrenia natural. El esquizofrenia natural. ¿Qué opinas? El robot de Platón, así canales como chingones, pues de temas interesantes, ¿no? Y es como de, güey, yo ahorita los estoy haciendo pensar como un tema bien pendijo, güey. ¿Sabes? O sea, yo quiero creer que me están tomando muy poco en serio, pero si me están tomando muy en serio es como de, güey, es que, Sergio, en su mente tal vez suene pendejo, pero tiene sentido, ¿sabes? Es como, pues sí, güey, si te alcanzaras tu pilín, o sea, obviamente a la gente que le guste que le chupen el pilín, ¿no? Pero si tú solito te lo alcanzaras, ¿es gay o no es gay? Pues es que es tuyo, ¿no? No tendría por qué, pero igual es como muy... Yo sé que, por ejemplo, yo sé que si diario me baño, pues por mí no va a haber tanto pedo de chuparme mi propio pilín, ¿sabes? Pero imagínate... Pero imagínate, güey, que no se bañe en un mes, ¿no? Imagínate que llega a saludar, es como... Llega a saludar a alguien de beso, es que, güey, hueles a pito, o sea... Pero es mi pito, ¿no? ¿Qué pinche culero huele tu pito? No, güey, al menos yo sé que... Estamos hablando del güey que no se baña. Al menos yo sé que a mí no me va a oler feo. Yo sí me baño. Confirmado. Sergio, ¿eh? Se huele el pito. No, güey, pues yo sé que el mío está limpio, güey. Esos señores en el metro que se agarran y se huelen. No, no, no. Güey, si de por sí hueles culero. Apenas, este, salió... De que está la recomendación de que si vas a viajar en metro, no uses desodorante. Para que la gente sí empiece a usar su cubrebocas en el transporte público. ¿Para que huelas feo? Ajá, que literalmente que para que huelas feo y la gente se tape la pinche nariz. Y es como... ¿Que ya somos Francia o qué? Es como de, güey, es que es una gran idea, güey. Y es como revolucionar jugando con su propio juego, güey. Normalmente el metro ya olía a mierda. Pero ahorita si le están diciendo a la gente, no te eches desodorante para los ojetes que de alguna u otra razón tienen que usar el transporte público. Yo que no uso desodorante, pues no me... O sea, sí uso, pero no diario, ¿sabes? Y es como, si yo voy al metro, yo sé que yo no voy a oler feo. Es como de cabrón, yo traigo mi cubrebocas y aún así este güey que no se bañó en un mes me traspasa el olor del cubrebocas. ¿El güey que no se ha comido el queso de su tula? Yo digo que es una gran idea. Está muy mamón, pero es una gran idea para que la gente use el cubrebocas. Dime, ¿otros países hicieron eso? ¿O solo México? No sé, es que no sé muy bien de dónde salió, de qué país es, porque ponen imágenes de... No, es que ponen imágenes del metro, pero no es el metro de la Ciudad de México, ¿sabes? Evidentemente. Evidentemente, ¿no? Pero si lo hicieran aquí, funcionaría bien. El metro antes del COVID ya olía mierda, ¿no? Cuando llegamos a trabajar tú y yo y que nos íbamos a las 6 de la mañana a trabajar, ¿te acuerdas que es la hora en la que más gente hay? Pero en la mañana no olía tan culero, la tarde ya era cuando olía culero. Ah, sí, la tarde era cuando... No, mamá, mis hijos de la verga. Y luego los que no se bañan es como... Güey, de por sí el metro aquí en la Ciudad de México ya huele ojete. Ahora, incentivándolos a menos echarse desorante es como... Es chistoso porque si ahorita ya huele ojete y hay personas que no usan cubrebocas, es como... ¿Realmente funcionará? ¿Sabes? ¿Te imaginas que...? Ay, no. ¿Te imaginas que el güey que no se bañó en un mes ya está acostumbrado a su olor y no lleva cubrebocas porque él sabe a lo que huele? Ya, ya, que lo que huelan los demás ya no hay tanto pedo. El voto se hizo inmune hasta el virus, güey, ¿no? Ay, ay, no. Bueno, a ver, ya, ahora sí hablemos de los canales. Pero es que, güey, no hemos llegado a una conclusión, ¿es gay o no es gay? Yo quiero proponer que sí es gay. No, no es cierto. No sé, güey. Es que la gente es como que todavía no lo pienso bien. Es gracioso que digas que sí es gay cuando tú estás diciendo pues es que no sé si sea gay porque no me alcanzo. Es que entonces si te alcanzaras, lo harías. Tan solo no es el hecho de que te alcances o no, sino es de cómo te vas a ver, ¿no? O sea, imagínate la situación de esas veces de que te estás acá manoseando y entra tu mamá, güey, ¿no? Algo así, algún pedo así. Ahora imagínate si te alcanzaras. ¿Cómo te va a ver tu mamá, no? Ya sabes que siempre está la típica historia del güey que se la estaba jalando y lo cacharon sus jefes, ¿no? Pero ahora imagínate la situación en que el güey sí se alcanza y ya entran así como de que pues el güey no puso seguro y lo encuentran así, güey, ¿sabes? Tengo por ahí, tenemos por ahí un amigo que sí lo cacharon, ¿no? Pero pues, imagínate que en el caso de ese niño, ese güey, no mames, hubiera sido... Cuenta esa historia, güey, cuéntala. Yo se la voy a contar, me vale, me vale. No voy a decir el nombre. El vato, no vamos a decir su nombre, lo conocemos, es buen pedo. Yo sé que ese güey de repente sí ve lo que yo publico en mi canal, así que saludos por si ves esto, güey. Es que lo más cagón es que... Yo sé que la gente que escucha esto, la mayoría, o sea, muchos ni siquiera van a saber de quién hablamos y se lo va a quedar como una anécdota pendeja. Pero yo tengo amigos que realmente igual ven lo que haces. Entonces, por ahí en una ocasión contaste de un conocido por ahí de ir a platicar o noter y cosas así. Entonces, pues, todos se dieron cuenta y a todos nos dio mucha risa. Entonces, ahorita que cuentes esto, pues, también se van a dar cuenta de quién hablas. Pues, al censurarlo es como que tal vez no tiene tanto sentido, pero bueno. Tenía como 12 años el vato. 11 o 12. Pero, pues, el vato tiene un hermano mayor y, pues, su hermano mayor también tiene un amigo de la misma edad, pues, del güey mayor, se podría decir. Sí, no sé si me estoy dando a entender. Digamos que este niño se juntaba con su hermano y su amigo. Y que eran mayores como por 5 años. Y, bueno, el hermano mayor contó de que el güey ya se iba a dormir, ya era anoche y, pues, dormían en litera. Pero, pues, la litera se empezó a mover, ¿no? Y el güey desde arriba se agachó a ver qué estaba haciendo el hermano menor y el güey se estaba torturando, se la estaba jalando recio el güey. Pero es como el güey se dio cuenta porque es una litera, güey, ¿sabes? Como, obviamente, si hay movimiento arriba se va a sentir, ¿no? Y, bueno, el chiste es que el hermano mayor se lo contó a su amigo. Pero es que esto ya es un teléfono descompuesto, ¿eh? Porque, mira, que yo la última vez que le hicieron esa pregunta, él dijo, no, pues, yo estaba acá. Y, pues, que su hermano estaba en el baño y que cuando salió, le dijo, ¿qué estás haciendo? Y, pues, ya el niño se dijo así como, pues, no, pues, nada. Entonces, ya el hermano mayor le dijo, te lo estabas jalando. Entonces, ya es un teléfono descompuesto. Realmente es un enigma sin resolver esa historia. O tal vez fueron dos veces las que lo cacharon. Entonces, fue un gran mito, güey, porque es como... Sí pasó. ¿Cómo? Realmente no lo sabemos. Yo me sé la historia de que el vato tiene en litera. Ahí, güey, se la estaba jalando. El hermano mayor sintió movimiento, lo vio y le contó a todos. Bueno, la última parte sí pasó, sí o sí pasó. Lo más que hagas es cómo lo contó, güey. En cuanto despertó al otro día fue y contó. Lo más que hagas es que lo contó en el sentido de, adivinen quién se hizo su primera chaqueta. O sea, no es como, güey, no mames. Hijo de la verga, güey. Y pues sí, estuvo cagado ese pedo. A ver, pero ¿por qué chingados salió ese tema, güey? Ya no me acuerdo. ¿Por qué no estamos burlando de decir, güey, ya ni siquiera me acuerdo? Cuando escuchemos esta madre nos vamos a acordar, pero pues ahorita, perdón. Bueno, a ver, ahora sí regresando al tema de por qué vamos a hacer el podcast. Güey, era lo primero que tocamos del tema de... Terminamos hablando de que se bañen, de que... Ah, güey. Está bien, está bien. Siempre son así nuestras pláticas. Sí. El chiste es que el tema del podcast salió porque Carla ya iba a hacer su canal. Ni siquiera me acuerdo de qué verga iba a hacer su canal. Nada más me acuerdo. Estábamos hablando de que teníamos un canal que no iba a ser como los canales de novios normales, así como... Ajá. Pero de ahí ya no subimos nada por lo mismo de que tú trabajabas y estudiabas. Y en ese tiempo, pues, no tenía tanto... Tanta oportunidad de verte mucho tiempo, ¿sabes? Sí. Por mucho te podía ver una hora al día. Y eso diciendo por mucho, ¿no? ¿Sabes? Entonces, pues, no íbamos a aprovechar nuestra hora para grabar. Cuando empecé mi canal de cómics, en ese entonces me acuerdo que todavía no salía ni Avengers Infinity War. Y yo dije, no mames, ojalá sí sea más popular este pedo, ¿no? Porque de plano no me jalaba visitas a hablar que de Thanos y cosas así. Y cuando salió la película de Infinity War, de repente todos los canales de cómics empezaron a levantarse bien cabrón. Pero yo en ese entonces, cuando salió la película, yo ya había dejado ese tema. Yo ya estaba haciendo, pues, contenido como el cago ahorita, ¿no? De que comentar pinches tendencias, burlarme de youtubers, influencers, hacer críticas y todo ese pedo, ¿no? Pero... Mira, mira. A mí me da mucha risa porque antes yo te decía, tu canal de críticas y tú me decías, no son críticas, es comedia. No, güey, no es comedia. Y ahorita ya es mi canal de críticas. No, no es mi canal de críticas porque no son todas críticas, güey. O sea, tengo pinches videos de leer comentarios chistosos de videos porno. O sea, eso no puede ser una crítica. Y tampoco puedo decir que es comedia porque yo me burlo de la gente. O sea, es como, ¿qué comedia puede haber en eso, no? O sea, comedias y dijéramos, no, el pinche güey se armó acá un pinche sketch bien cagado, ¿no? Pero chingo, ¿no? Mucha comedia. Cuando comencé a hacer mis videos más como al estilo Laurita de comentar tendencias, críticas, me acuerdo que el primer video que hice de este estilo fue burlándome de la letra de mayores, creo. ¿Sí, no? ¿Fue de esa canción? Estaba cagado porque de repente todo el canal era como... Pinche video anterior, Thanos. Era así como, y es cosas que no sabías de Thanos, ¿no? Y al siguiente, mayores de Becky G, pinche canción que le hará, ¿no? Algo así. Ahora, ahora. Ahora, ¿qué pido, güey? ¿Qué te pasó? Y de hecho yo cuando dejé de hacer los videos de cómics, pero cuando vi que empezó a levantarse los canales de cómics solo porque se hizo tendencia al pinche Thanos, yo le dije a Carla que ella hiciera su canal, pero que lo hiciera de cómics y que yo le ayudaba, pero no quiso porque... Es que yo no sé tanto de cómics. No, no, no. No quisiste porque te dije, tiene que tener un nombre chingón el canal. Y yo le propuse que el canal se llamara... Anal cómics. Güey, es una gran idea, güey. ¡Qué nombre! Güey, es que imagínate, ¿qué canal existe con algo que no tiene nada que ver pero agregándole el tema? Por ejemplo, mi canal en el cine, Anal Cine. Es como, güey, no tiene que ver nada el anal, pero suena bien mamón, güey, suena bien verga. Y esto yo lo platiqué con Carla desde hace como tres años, así que no intenten robarnos la idea, yo ya la patenté. Solo espera a que salga, ¿no? Pero es que, güey, es un gran nombre, Anal Cómics. Güey, es que hubiera funcionado y yo lo sé que tal vez no te hubieran desmonetizado porque es como, güey, pues él es el nombre de mi canal, güey, ¿qué me vas a hacer, no? Es como, pues, no le estás poniendo anal a los títulos de los videos. Pero, pues, aquí se mamoneó la morra. ¿Con qué cara hago yo los videos con ese nombre? O sea, ¿con qué cara? Dime. Güey, o sea, sabiendo el humor mío, yo sí los podría hacer así como en modo serio, sin decirlo serías, imagínate, sin decirlo serías, es como 10 cosas que no sabías de Thanos, del canal Anal Cómics. Güey, está verguísima. No. Sí, está verguísima, güey. Me perdonas, pero yo sí lo voy a hacer. Tal vez ahorita no tengo tanto tiempo para grabar y editar todo, pero voy a contratar a alguien para que me ayude a editar los videos de Anal Cómics. Y ya, por eso es que Carla ya no entró a estas ondas de YouTube, hasta apenas el canal de Carla. Este sí tiene dos videos, pero porque en ese entonces ya según íbamos a empezar a hacer videos con ella. Digo, tiene más, ¿no? Pero están en privado, es lo que no saben. Oh, bro, sí es cierto. Sí es cierto, tienes más videos y están en privado. Bueno, es que esos videos, o sea, todavía no teníamos ni pinche micrófono decente, o sea. Y ahorita mínimo se podría decir que el audio está más decente. Tal vez no bien editado, pero se escucha mejor. Sí, la verdad, mis videos de cómics en ese entonces ya estaban bien ojetes, o sea, porque el audio estaba bien mal de la verga. Mira, de algo sí me acuerdo. Cuando grababas y tenías tu cama levantada y toda esa madre, o sea, tenías desarmada tu cama en el cuarto, yo te decía, güey, levanta tantitos tu cuarto y luego grabas, pero pinche, ah, sí. No se ve. Sí, se ve bien, mamón, ¿no? Sí, porque a mí me valía verga grabar que un pinche, un pinche gancho tendido con ropa, ¿no? Güey, quítalo. Y ahorita tal vez ya no opté por mi cuarto porque, pues digamos que mi cuarto no se presta mucho para mis grabaciones porque tengo un desmadre. Pero, pues por eso opté a grabar en exteriores, lo cual está chingón. Yo me dediqué a grabar exteriores, de hecho fue como de que todos me preguntaban así como, mami, Sergio. ¿Cómo no te asaltan? Y es como de, güey, es que realmente en un punto donde grababa que el fondo era como un arbolito y un parque. De hecho, es una biblioteca que está atrasito de donde vivo. Pero, pues, ahí necesitas entrar y anotarte y te tienen que salir a abrir y todo ese pedo. O sea, como que está bien cuidado se podría decir. Entonces no hay tanto riesgo de que más salten ahí. Saliendo ya era otro pedo. Saliendo ya es como... Empezamos corriendo. Ya saliendo te tienes que echar a correr porque traes los tripies y el micrófono, ¿no? En ese pedo, ahorita no puedo ir a grabar ahí porque, pues, por el COVID está cerrado todo. Es gracioso que hayan cerrado una biblioteca en donde cada vez que íbamos no había gente. Sí, güey. Es lo más triste porque... Es como, no, mami. ¿Cómo es que está cerrada la biblioteca pero ya van a abrir pasillos? Es como, güey, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Va a sonar bien mamador, ¿no? Así como de, güey, yo. Pero es que sí, güey. O sea, la pinche biblioteca cerrada y van a empezar a abrir antros. Es como de, güey, ya no se abran la biblioteca y no tanto por cuestión de soy bien única y diferente y, güey, yo voy a leer ante el COVID, ¿no? Es como de, güey, pues yo tengo libros en mi casa, ¿no? Es como, güey, quiero ir a grabar ahí. Nada más necesito dónde grabar, güey, ¿sabes? Yo sí, yo sí acá voy a entrar en plan mamador pero no me vas a negar que yo sí me... Yo mientras grababas me ponía a leer una que otra cosa de vez en cuando. Ajá. Pues, ¿qué hago? Es que, ¿sabes también? Es que es la forma en cómo lo dices, ¿no? Por ejemplo, yo sí, tal vez este año perdí mucho esa costumbre de leer un chingo de cosas cada semana pero sí era de leer a cada rato pero tampoco es como de uy, no mames ese güey ahorita tiene pinche mente sota, ¿no? Es como de, güey, pues leía cómics. Cada semana era de comprarme pinches cuatro recopilatorios y echármelos en la semana y cada sábado íbamos a comprar cómics, ¿no? Por la mala suerte que ha tenido Sergio tiene una mala racha económica entonces ya no puedo comprar tantos cómics. Y bueno, regresando a ese tema pues ahí también grabamos dos videos que están públicos todavía en tu canal. El de los Ross. Güey, al chilen ni me acuerdo, o sea. Yo me acuerdo porque de vez en cuando me llegan comentarios y es como ¿qué es esto? Ya me meto y es como de, ah, de veras que tengo dos videos en mi canal. Sonará bien mamón, o sea, no es como que a mí se me olvide pero sí se me olvida qué es lo que subo. O sea, en el sentido de... A mí también de hecho no me acuerdo ni de qué es el otro. Ah, de los fracasados. No, pero o sea, imagínate, yo que subo videos cada semana por ejemplo ¿cuándo tienen los de Maurice Paris y todos esos de Cringe de TikTok? Tal vez sí me acuerdo a qué va el video pero no recuerdo qué digo. Eso que no tienen mucho que lo subí. Mira, lo chido contigo es que tu contenido es muy sincero y si yo te pregunto ahorita por Maurice Paris vas a decir de a huevo algo que dijiste en el video que es un pinche naco o que es pinche cringe o algo así. Ajá, o sea, pero a lo que me refiero es de que sí se me olvida qué es lo que digo pero no como el contexto del video, ¿sabes? Voy a sonar bien como el de Malcom en el de medio ¿te acuerdas? Que el vato dijo que no se acuerda de... ¿Cómo se llama? Franklin... ¿Quién sabe qué verga? El vato... No me sé su nombre. Bueno, el vato dijo que no recuerda nada de las grabaciones de Malcom ¿Quién sabe? O sea... Pero... Porque tenía una enfermedad o algo así, ¿no? O sea, que neta traía un pedo acá en la... En la cabeza. La enfermedad llamada perico. Oh, bro. No, o sea, no es por sonar tanto así pero, por ejemplo, los videos de comentarios chizosos de páginas porno apenas subió el 4 hace como una semana pero ni me acuerdo qué chingados digo ni qué comentario sale. Si los veo sí va a ser así como ¡Ah, sí, cierto! Pero ahorita es como ¡Wey, ni yo me acuerdo qué vergas con el video! Ah, pues dices te hablas de la máquina sexual o algo así no me acuerdo el señor cómo se puso. Es que no me acuerdo güey, o sea si lo veo va a ser así como ¡Ah, no mames! ¡Buen video! ¿Sabes? ¡Buen video! Sergio sí es muy fan suyo déjenme decirles que él sí es muy fan suyo. Ah, pues sí, güey es que, a ver no es tanto de si no te aplaudes tú ¿quién te va a aplaudir? sino más en el sentido de que por ejemplo el simple tema de si te alcanzas el pilín ¡Ay, vas otra vez con eso! Con la boca es masturbación o es algo muy gay o sea ¿A qué viene? Ah, pues que si yo viera eso en un canal sería así como este güey es un gran pensador para mí sería así como gran video es como lo mismo la misma mierda que yo subo o sea los güeyes que me comentan así bien en serio de no, es que tal güey en este tema no le abarca todo era para que hiciera un video de media hora es como de güey me estoy burlando de que tal vez el güey tiene el pinche pelo pintado de verde ¿no? O sea Este güey tiene pinta de que huele a chetos Ajá es como de güey o sea decir como análisis a un contenido es como de güey suena bien pendejo porque análisis si neta criticaras un libro bueno güey ¿sabes? Análisis si criticaras una película buena o tal vez malas pero un análisis cinematográfico tal vez no en el sentido mío de insultar y decir pinche pendejo hizo su película con las nalgas ¿no? O sea eso es un análisis bien pero decir así como análisis ama URG1 si es un avión mamador ¿no? Imagínate el cabrón ahí haciendo sus anotaciones en un pizarrón de tal fecha subió este video por ende Sí yo eso me imagino cuando dicen análisis ¿sabes? Es como ajá es que es como hacer un video serio de ese pero es como de güey es que no puede ser serio o sea ¿qué chingado puede sacar serio de análisis de ama URG1 es como güey es como dices yo me voy a sacar un comentario así como ese güey se ve que huele a chetos eso es lo más mamón o sea no se tomen tan en serio los videos así como prácticamente por ejemplo basándome en el mío yo no digo que es crítica es de que por ejemplo de que escuchas canales de crítica y piensas así como pues qué verga es eso no puedes decir crítica a decir pues me puse a ver tiktoks o sea eso no es una crítica güey o sea yo por eso mis videos en algún punto los llegué a intentar hacer serios pero es como güey qué es de serio le puedes sacar a ver los videos de pinche Mario Aguilar y después decir que este güey hace videos bien cool pero es como güey eso no es crítica o sea al final de cuentas me estoy burlando de la gente y es como pues ya por eso mi contenido lo clasifico como contenido moreno ¿sabes? porque pues no tal vez es no tal vez es como media como lo denominamos pero es como más en el sentido de que yo me estoy burlando de la gente entonces pues no me tomen tan en serio güey o sea y es como si están viendo esto es porque les entretienen es que gente que sí se toma bien en serio lo que dices yo que sí me he hecho todos los comentarios de tus videos cuando los veo es como de güey como hay gente que sí sí neta sí se ofende bien cabrón subimos esto ¿no? a tu canal y alguien te comenta pero es que no tiene nada de malo no bañarse en un mes todo es como de o sea güey no te has bañado en un mes no es que yo no estoy diciendo que yo no me haya bañado pero es que no está bien decir eso es como de güey o sea obviamente muchas veces si te ofenden las cosas es porque te lo toman muy personal ajá eso es a lo mismo que yo iba es como de que no se tomen personal mis videos en el sentido de que si no les gusta o les gusta porque al final de cuentas me estoy burlando de las personas pero pues en un cotorreo yo podría decir tal vez sano ¿por qué vas a decir ano? no dije sano güey yo voy a decir un cotorreo sano o sea obviamente mucho lo van a tomar así que no güey es que los insulta así la mierda pero es como de güey yo soy así o sea al final de cuentas tú sabes que o sea yo en mis videos así como puede hablar de pinches moris parís puede hablar de mí o sea no es personal o sea pero tampoco es como de que voy a insultar a carla o sea las bromas que yo hago en mi canal las hago con mis compas y entonces por eso es a lo que me refiero de que es muy sincero este pedo de eso que hablas hay por ahí una muy corta anécdota tenemos un amigo en común que se llama Alberto bueno Luis todos le decimos Beto entonces pues mis demás amigos y es como de oye Beto ¿no viste el video que subió Sergio? y Beto una vez les contestó algo que a mí me dio mucha risa y que cuando lo conté a Sergio también le dio risa porque Beto les contestó ¿yo para qué voy a ver sus videos si lo tuve pinches tres años en la secundaria? y es como bueno es que no sé explicar el contexto bueno los amigos de Carla ellos yo los topo por Carla no porque haya convivido con ellos antes de Carla pero entre los amigos de Carla si va un amigo mío que iba conmigo en la secundaria y él sí convivió conmigo a diario tres años no sé si me explico Beto es mi vecino así de simple por eso es mi amigo y por eso conoce a Carla pero es amigo de Sergio porque iba en su salón porque un día fui a jugar ahí por donde viven y así conocí a Carla bueno pero ese ya es otro tema pero bueno continúa pues ya güey eso que Beto les dijo que para qué iba a ver tus videos y te tuvo pinches tres años y ya sabe cómo eres sí o sea sus amigos ven mis videos porque ellos no saben tal vez cómo cómo soy ¿no? o sea ellos se dan una idea pero pero no están tan acostumbrados a mí no que Beto me tuvo tres años diario en la secundaria ese güey es como de güey para qué voy a ver tus videos y ya sé qué mamada vas a decir ¿no? o sea está mamón y eso es lo que iba también de que antes te acuerdas que llegó un punto en donde cuando todavía no tenía mi micrófono o sea que yo mis críticas te dije no pues voy a intentar hacerlas más serias para que para que la gente no me empiece a insultar y quién sabe qué tanta mamada ¿no? pero ya después te lo digo yo pensé como ese pedo de que es que serio ¿qué güey? serio no puede ser serio si estás hablando de un güey que se viste de señora ¿no? o sea sí güey yo mi continuidad no considero que es mierda puede ser mierda para tal vez otras personas ¿no? tal vez de la misma edad que yo pero tal vez porque no entienden mi humor ¿no? o sea pero no está mal o sea no estoy diciendo que me tienen que entender todos para para que consideren que lo mío es bueno el humor es subjetivo ajá ajá eso es a lo que voy es que me comentan es que el humor es subjetivo sí güey pero ¿de quién es el canal? güey si yo te estoy diciendo que me da un chingo de pena que haya un cabrón que tiene millones de reproducciones por vestirse de mamá o sea también no mames por eso yo intenté dejar de hacer más serios mis videos y en las críticas es como dicen es que a veces argumentas bien a veces argumentas mal no se trata tanto de argumentar bien o mal es como ¿qué quieres que te argumente ante lo mismo? un güey que se viste de señora un güey que se viste de señora ¿no? sí está cagado ese pedo porque es como de o sea neta tú hoy te despertaste y entraste a youtube con la esperanza de encontrar un video donde un güey neta se ponga a analizar los videos de Mario Aguilar para darte un video que tú esperarías bueno con buenos argumentos yo consideraría mierda en el sentido de tomarse en serio mi canal yo la consideraría mierda si yo me tomara bien en serio así como no es que esta semana Auronplay dijo abduzcan ahí sí lo consideraría mierda si yo me lo tomara muy personal ¿no? ¿sabes? en el sentido de que esta es una crítica seria o sea yo me burlo de eso no hay tanto como por qué decir que me lo tomo en serio esto o sea si me tomo en serio el subir video tal vez cada semana pero pues intento que los videos sean más a mi forma de ser no que antes pues tal vez no expresaba tanto ese pedo pero pues ya soy como que más fluido en ese desmadre está chingón he visto las críticas que me han hecho otros canales yo que sé que están mamados con que los comenten los pinches videos que me han criticado y no lo voy a hacer tal vez no porque no quieras sino porque sé como son no todos mis suscriptores son así pero sé que tal vez al comentar un video de una crítica hacia mi no es la intención de que vayan a ir a atacarlos pues si yo me dedico a hacer este tipo de videos como por qué me dolería que me hagan uno a mi ¿sabes? es como Juanpa Zurita ¿no? que se chinga el dinero de todos y de huevo tenía que salir Juanpa Zurita ay que la verga bueno ya o sea yo con esto de Juanpa Zurita no es como por cuestión de atacarlo pero es como por ejemplo si ese güey se ofende cuando hablan de lo que apenas hicieron una review de su documental todo culero y reclamó los derechos de autor para él cobrar el AdSense o sea lo que haya generado ese video es como si alguien más se lo hiciera y el güey se emputara ¿no? es como güey no tienes por qué emputarte si tú lo estás haciendo ¿no? entonces es lo mismo con las críticas a mi canal y pues las críticas están hechas en el mismo sentido de que yo las hago se burlan de mí intentan analizar el contenido como de manera objetiva lo mismo ¿qué chingados puedes decir análisis a Sergio? es como de güey ese vergas ¿qué análisis le puedes sacar a ese vergas ¿no? nadie se lo toma en serio ¿qué? o sea eso es lo que me da risa y pues esas críticas las que he visto no sé si hayan más pues es lo mismo que yo hago de que me puedan decir no es que tú en tus videos te burlas de la gente y argumentas mal y editas culero y quién sabe qué tanta chingadera es como de güey eso que estás diciendo en mi canal yo lo estoy viendo en el tuyo pero lo estás haciendo conmigo es como irónico pero no me molesta ¿sabes? y por eso no he hecho un video como hacia las críticas a mi canal porque pues la gente lo puede tomar a ir a atacarlos o algo así pues para nada o sea no no tengo problema con ello y pues ya o sea no tengo por qué enojarme ¿sabes? o sea ya depende de ti tomarte en serio el video y la crítica y tomarte en serio los comentarios negativos sí exactamente porque es como o sea yo en los escasos dos videos que tengo sí he recibido comentarios de te quieres colgar de los suscriptores de Sergio Isco de pues güey no realmente no va a sonar culero pero realmente me vale ver o sea yo no lo hago con ese fin ni con el fin de que de robarle a sus seguidores porque yo no soy él tenemos el mismo humor pero yo tengo mis ideas y él tiene las suyas no por suscribirte a mí ya vas a ver otra vez a Sergio de acá no es otro canal de Sergio es un canal mío también ese tema de colgarte en mis visitas es como güey pues los dos íbamos a hacer esto cuando no teníamos visitas ¿sabes? ni tampoco es como que ahorita don dueño de las visitas ¿no? es como no mames 10 mil visitas güey o sea realmente solo estamos retomando lo que dejamos cuando no teníamos tiempo de hacerlo bueno al menos yo yo esto pues lo tomé como que más en serio porque pues no sé o sea yo en la secundaria editaba y editaba videos pero pues yo quería como que agarrar algo como para empezar a editar más seguido pues pero eso hice el canal y pues no sabía de qué chingados hacerlo dije ah pues lo voy a hacer de cosas que me gustan de pues del cine y de cómics y ahí la explicación del anterior banner sí el banner ya cambié el banner pero mi banner antes era como se veía tal vez bien mamador pero porque eran cosas que a mí me gustan ya con el tema del canal que soy ya se ve raro pero pues para cuando hacía videos de cómics y de películas se veía vergas se veía vergas bueno ahorita todo el mundo está queriendo estar muy activo estar haciendo todo el tiempo cosas yo he visto muchas conocidas y amigas que que antes era como de esa vieja hace tiktoks esa vieja hace videos y así y ahorita es como de esas mismas niñas o esas mismas personas son las que ahorita están intentando lograr algo o ganar seguidores o así y es como gracioso de tanto tiempo libre que tienen no saben qué hacer y es en tiktoks ajá todo está cambiando bien cabrón ahorita ya todos quieren ser influencers todos quieren tener seguidores por eso me cagan los de tiktok parecerá esto lo puedo meter en algún video pero pues aprovechando el podcast o sea a mí sí me cagan los de tiktok porque los güeyes tantito ganan seguidores y se les sube la fama bien cabrón pero fama y eso diciendo entre comillas porque no mames 100 mil seguidores güey no pinche don famoso ¿sabes? hasta con mil seguidores güey ya se sienten que pero o sea pinches vatos es como güey te sientes bien vergas por subir un pinche tiktok y ni siquiera has de saber tocar un pinche programa de edición bien güey ¿sabes? bueno que también en tiktok no es tan necesario un programa de edición pinches videos de 15 por mucho 60 segundos ¿sabes? ah sí pero ¿quién dice que no puedes hacer algo bien producido en un pinche video de 60 segundos ¿sabes? obvio se puede hay cuentas que sí hacen eso pero meh ah pero o sea yo diciendo en casos específicos o sea no no estoy diciendo que todos los tiktokers sean güeyes sin talento pero por ejemplo los güeyes que se grababan diciéndole hermosa a la cámara esos hijos de su pinche madre o sea sonará que les tengo odio o algo así pero es que es como así se expresa así me expreso o sea lo que me da risa es de que sus videos los ves a esos vatos como que bien egocéntricos y metidos en su mundo de que soy guapo soy famoso todas las morras quieren conmigo y ves su canal de youtube y no saben editar ni vergas sus miniaturas están hechas con las nalgas te lo juro pareciera que le diste pinche pinche photoshop a un pinche niño de 5 años y ahí hizo lo que pudo el pobre morrito sabes es como no sé quién haga eso pero pues estoy seguro que no contrataron a alguien bueno o si son ellos pues así que digas que eres vergas pues no tanto vato no 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 hasta eso bueno por un lado si es como de pues está bien que si ganaste supiste ganar seguidores en tiktok quieras expandirte y ganar dinero de ello no está mal pero mínimo pero aprende exacto es como si he visto varios canales de personas que en tiktok son famosas que hacen estás pasando el panadero con el pan perdón para interrumpirte es como está bien está bien que quieran hacer el intento no es malo ganar dinero de internet sabes y pues güey si eres famoso en tiktok y no te está dejando pues chingón inténtale con otra plataforma la más famosa obvio es youtube pero ya es más difícil tal vez la más factible para monetizar no la más famosa pero tal vez si la más factible tienes que acostumbrarte porque ahí no son videos de un minuto pero eso es lo que más me caga que tarda en monetizar o sea aunque subas un video tus mismos seguidores de tiktok van y te apoyan y eso está chingón ya tienes un impulso ahora échale ganas no lo que me caga aprende por ejemplo lo que está pasando con tiktok es lo que pasó hace unos años con Vine y Juan Pazurita de que los güeyes no estaban acostumbrados a hacer videos arriba de 7 segundos se fueron a youtube y fueron a hacer mierda de videos de que están tan acostumbrados a pinches videos de 30 por mucho un minuto bueno yo veo que se están mudando a youtube y están haciendo videos lo mismo que hacía pinche Juan de Dios Pantoja pero bueno al final de cuentas yo no los veo a mí no me afecta ¿sabes? ¿cuántas niñas de 12 años no consumen eso? sí también depende por ejemplo youtube ahorita yo no sé de qué manera puedo verla ya ahora sí como que objetivamente en el sentido de que yo en la primaria sí llegué a ver youtube pero cuando yo iba en la primaria apenas esto de los youtubers iba empezando al menos en México cuando iba en la primaria estaba wherever tomorrow y Germán eran los más famosos y por ahí también estaba surgiendo Yayo Gutiérrez el solito ¿no? y ya en la secundaria fue la etapa como de no me revientes ¿no? cuando salimos de la secundaria como que de repente youtube empezó a cambiar bien cabrón es que es lo mismo que te digo todo mundo era como de ese güey hace videos ¿no? y es como de ya que primero si es una burla primero si es un ay ese güey tiene 10 suscriptores ajaja y ya pero huevos cuando ves que el güey creció ya es como de ay güey invítame a tus videos güey ayúdame a hacer un canal ¿no? ya es como más un poco hipócrita ¿sabes? y solo es eso que saliendo a la secundaria todo el mundo como que empezó a hacer videos no y aparte fuera de eso también el contenido en youtube cambió mucho cuando me suscribí a canales si era porque esperaba que esos canales subieran video y los veía ¿no? cada que subían video y así o sea me pasó con wherever tu morro me pasó con los de no me revientes hasta wismichu nos tocó cuando ese güey iba creciendo igual nos tocó verlo así pero de que cambiaron talas normas y no sé qué madres ¿no? pues muchos de esos youtubers que veíamos dejaron de hacer videos y pues ahorita lo que hay en youtube es como bueno a mí al menos a mí no me gusta mucho y pues lo triste está en que yo que estaba acostumbrado a ver youtube y ya no veía tele pues ya ahorita lo que yo veo es solo lo que me aparecen recomendaciones porque ya ni siquiera me meto a ver mis suscripciones porque es como pues ya no todos los canales a los que estoy suscrito suben video realmente nunca he sido tanto de consumir youtube pero pues sí los videos que esperaba ver como con no me revientes y todo eso pues sí los veía con Sergio pero me pasa lo mismo había veces en que me aburría y era como de ah pues voy a ver videos ¿no? y me metí a youtube y de a huevo me aparecían pero ahorita ya es otro pedo más de que me meto y es como de no ay pura mierda sí de repente ya como que podría decir como que se hizo tendencia se normalizó no sé cómo decirlo que ya todos suben puros videos de broma mi hermano 24 horas encerrado en el baño yo que sé algo así ¿no? o sea ver ese cambio tan drástico en los videos es como sí se siente sí bueno yo al menos que a mí sí me tocó verlo cuando empezó chido y pues ahorita yo no puedo hacer videos como los que a mí me gustaba ver porque no va a jalar ¿quién sabe? bueno también tampoco es mi estilo tanto pero sí intento ser más o menos algo diferente a lo que hay ¿no? yo lo que me refiero es de que los canales de críticas lo que está derivado a críticas en youtube de que es hablar pues de tendencias y de youtubers todos agarraron de lo que hizo Liffy que si en inglés funcionó que Liffy hacía críticas con gameplays de fondo todos hacen pinches críticas con gameplays de fondo y pues no digo que esté mal pero es como güey o sea ya todos los canales de ese estilo son así y pues yo no es que no quiera salir en mis videos yo estoy acostumbrado a salir en mis videos pero de repente también se me hizo cómodo grabar solo mi voz porque había veces en las que tal vez no tenía la oportunidad como en estos casos de la cuarentena de que pues en el lugar donde grabo está cerrado y cosas así y pues yo lo que intenté fue ponerle de fondo videos cagados ¿sabes? y eso es lo que yo he intentado hacer como que más a mi estilo no tanto de ponerle gameplays de fondo porque si por mí fuera le pongo un pinche gameplays de fondo de GTA como Mario yo que sé un pinche videojuego que tal vez a mí me guste ¿no? eso es lo que yo he intentado hacer con el canal o sea yo quiero que sea como que más auténtico a mi estilo o sea cada quien puede tener su estilo si tu estilo no está en poner videos chistosos de fondo y si algún día crezco tal vez hasta se puede hacer algo así ¿no? o sea en el sentido de que ahora muchos empiecen a hacer críticas con videos bien random de fondo ¿sabes? si es como que más repetitivo es como de güey pues de qué sirve tal güey y tal güey si los dos hacen gameplays de fondo y los dos güeyes van a hablar de que Vele Delfín hizo tal mamada ¿no? es como pues al final de cuentas son opiniones pero es como si ya te esperas la misma opinión pues ya no tiene tanto sentido ¿no? es lo mismo que le pasa a TikTok ¿sabes? en TikTok es lo que dijiste en un video te metes y hay un baile y abajo hay otras 10 viejas haciendo el mismo baile y es como tiene videos muy repetitivos sean como que más auténticos sé que es más difícil pero hasta en las críticas puede ser más auténtico a mí sí me gusta salir en mis videos y lo he hecho desde que empecé mi canal y lo más chiste es que muchos no me conocían la jeta porque de repente los videos que pegaron mío no salgo yo ¿sabes? entonces como que se les hace raro decir como ese eres tú eres el un patas tal vez no tuve la oportunidad de grabar donde grababa al final de cuentas igual intenté adaptarlo a mi forma lo cual está chingón yo sé que normalmente cuando haces videos en YouTube sueles adaptarte más a hacer el contenido que sueles como que consumir ¿no? yo en este caso no consumía tantos canales de críticas o así como para yo haber hecho mi canal así y es por eso que más o menos ahorita he intentado hacer mis secciones porque realmente yo no estaba acostumbrado a ver estos videos así de que comentando tal mamada y por eso he intentado hacer como que las secciones de comentarios chistosos de páginas porno cringe de TikTok cosas así que es como que ya no va tanto dirigido a crítica a los videos de Juan de Dios Pantoja ¿no? o sea como de una sola persona en general sino como hablarme de todo vaya bueno y pues si tienes mucha razón en eso de que normalmente sueles hacer lo que consumes porque pues a fin de cuentas es contenido que te gusta pero ya es muy diferente hacer lo que consumes a tu estilo a copiar o sea que sea una calca completa si yo por eso yo al principio del canal si cometí muchos errores que ahorita yo si ya me siento más contento con mis videos ya lo siento más yo que cuando comencé yo hice los videos de crítica porque fue como bueno los que no sepan yo le editaba las miniaturas a Washingo y Washingo me dijo pues te ayudo con tu canal a que pues empieza a mover pero fue como bueno si tú haces videos como de lo mismo de críticas pero nada más que tú sales a cuadro y yo salgo a cuadro pero mis videos son de cómics como pues no tenemos el mismo target o sea la gente no se va a interesar y dije bueno tal vez para que se interesen más voy a hacer un video burlándome la canción de mayores y ya lo hice y pues sí como que sí medio funcionó y después me acuerdo ya de ahí te gustó criticar sí no pero hasta eso no sé si te acuerdas que sí subí todavía como tres videos más hablando de cómics pero pues ya no tenía tanto sentido ¿sabes? porque mi canal de 100 suscriptores pasó como a 600 algo así no recuerdo bien yo lo que la cagué fue como que basarme más en el estilo que estaba llevándose ese vato y pues ahorita sí ya me siento más contento porque cambié muchas cosas que en ese entonces a mí que ahorita ya me pueden dar pena ajena que haya hecho yo bueno pero siempre pasa independientemente de que hagas videos o no tan solo en los recuerdos de Facebook es como de ves un pinche recuerdo de hace tres años y Scooby güey que hace rato me apareció a mi uno de hace un año o sea y eso hace un año güey no estoy hablando de cuatro puse Cameron que se duerme se lo lleva a la corriente güey y yo lo bleí dije güey que culera o sea por la muerte de Cameron Boyce ya ves que fue hace un año no sé pero sí me sentí mal o sea igual me dio risa pero sí me sentí mal porque fue como de güey y eso no se hace o sea y eso que fue hace un año ¿sabes? siempre pasa siempre que te encuentras con recuerdos tuyos de tiempo atrás siempre siempre has visto el cambio o te ves diferente tal vez en ese momento era el pinche chiste más gracioso de todos pero ya un año después ya es diferente ya tienes otras ideas ya es como güey eso no se hace yo ahorita el contenido me acostumbré a hacer videos así como de críticas se puede decir pero yo ya lo adapté a mí y ya me siento más contento con lo que estoy haciendo tal vez nada más me falta comprarme una buena cámara empezar a invertir más en equipo pero o sea ahorita yo ya me siento más contento con lo que estoy haciendo que tal vez hace dos años que comencé a hacer ese estilo de videos ¿no? y es que está bien establecerse en algo pero también los cambios están bien ajá o sea si ves mis videos hace un año de hace un año ya eran como que más parecidos a los que estoy haciendo ahorita pero hace dos años te digo que me lo tomaba bien en serio no era así como no si luego hace una crítica a este güey tiene que estar bien fundamentada ¿no? es como de güey ahorita ya me vale verga ahorita como dices ya eres tú ajá o sea porque ahorita es un podcast es algo más sincero más tanto sin edición y es güey así como me estás diciendo a mí que la pinche paja grupal y que si te alcanzarás no sabes si lo harías o no que si es gay o no ya es como este es el Sergio de siempre este es el Sergio que yo conozco diario o sea eso también no crean que o sea soy una persona estúpida pero o sea en mi sentido de humor si es como los videos ¿no? ¿sabes? sí o sea tus videos sí tienen mucho de ti pero cuando hacía videos de cómics no sacaba mucho eso porque tal vez igual de que vas empezando no te sueltas tanto ¿no? bueno que déjame decirte que tú en uno de tus videos de los viejitos güey de los primeros estás así sentado enfrente de la cámara y empiezas a decir no pues este creo era tu primer video no sé y dices este es mi primer video y pues por eso estoy tieso como un miembro y fue como de güey ¿qué estás diciendo? si no es como de güey estás viendo el primer video de un vato y es como ¿por qué verga dice? sí bueno cuando es tu primer video es como ¿qué chingados puedes hacer después? ¿no? o sea ¿de qué va a ir tu canal? vaya ¿no? sí o sea tu primer video si eres tú como tal pero pero penoso estás diciendo que estás tieso como un miembro pero con mucha pena pero ahorita ya me solté ya no estás tieso como un miembro ya soy un miembro pero no tieso así que bueno amigos ese es como el tema que queríamos tratar en el podcast fuera de que nos desviamos un chingo que así normalmente son nuestras pláticas que si les gustó el podcast pues puede seguir este podcast no sabemos todavía si va a estar el primer episodio en mi canal pero al final de cuentas todo va a ser en el canal de Carla porque la idea original del podcast es de Carla o sea yo estoy aquí como invitado diario es podcast de los dos de que va a estar Carla y voy a estar yo vamos a estar pero no sé si me dé a entender o sea que me voy a colgar de tus suscriptores sí creo que esa pregunta de que si te alcanzaras sería gay o no creo que se va a quedar aquí lo debatimos mucho tiempo y no llegamos a una conclusión porque es de pensarse mucho güey sí le hiciste esa pregunta a mis amigos y la mitad dijeron que sí y la otra mitad dijeron que no es que es una la mitad dijo que sí porque estás chupando un pito y la otra dijo no porque es tu pito entonces es como es que es como hablar de política güey va a haber mucha división en las masas nada más comenten el podcast si es que lo están viendo en youtube que realmente no sé si esto va a estar en spotify porque tenemos que investigar cómo subirlo a spotify pero al final de cuentas en youtube comenten si es gay o no es gay o sea no digan qué es a lo que están refiriéndose o sea solo con que comenten si es gay o no es gay vamos a saber qué se están refiriendo al tema que debatimos hoy exacto que fue un gran tema bueno era un gran tema hasta que nos empezamos a desviar es que lo más cagado lo que íbamos a hablar hoy era así como no pues nosotros empezamos a hacer videos juntos y cosas así bien mamonas pero nos desviamos tanto que hasta contamos de la primera paja quemamos quemamos a mucha gente empezamos a quemar la lavanda creo que el podcast tampoco tiene nombre o sea no no pensamos ni un nombre o sea apenas me doy cuenta que lo estamos grabando y no tenemos nombre del podcast eso se va a subir originalmente al canal de Carla para que se suscriban si es que les gustó este pedo bro también ay como esos mamones se me cayó el celular al agua no se ahogaron los de mi face es que se nos cayó el micrófono la verdad es que bueno perdón si de repente se me escucha la voz acá bajita pero se me va el pedo de que tengo un micrófono enfrente y es como que yo estoy muy latosa hablando yo me volteo para todos lados muevo las manos y se me va el pedo entonces o sea ya tengo que estar viendo directo como enfrente del micrófono para que se escuche chingona mi voz entonces de repente me hago hasta acá ya no se escucha lo que digo o sea yo ya estoy acostumbrado como que hablarle algo enfrente de mi boca sin acá sin sonar acá o sea yo ya estoy acostumbrado y pues yo ya sé que tengo que hablar pues más fuerte y así no tal vez a ti se te puede ir el pedo pero se entiende se entiende que tú no tengas algo en tu boca a que hablarle yo sí no homo antes de terminar el podcast yo tengo la duda de por qué chingados dices nos vemos en un podcast porque hay personas déjame aclararte esa duda hay personas que hacen un podcast más recientemente que nosotros obviamente y si se graban al hacer el podcast te grabas y los usas youtube obviamente nos vemos o me ves ajá pues como nos vemos yo no te veo vato ni te topo sabes bueno pero les queda la ilusión y pues bueno creo que nos quedamos con muy buenas conclusiones de que te tienes que bañar de que si vas a empezar algo hazlo bien neta no hay nada mejor que ver un trabajo en el que se nota la dedicación digo suena suena bien hipócrita porque ya se me cayó el micrófono no ya ni nos estamos grabando pero a lo que me refiero es que si vas a hacer algo intenta investigar cómo llevarlo a cabo en las críticas regresando a lo mismo de las críticas que me hicieron a mi canal en una un vato decía algo así como no pues el vato no hubiera crecido si el washingo no lo hubiera recomendado es como o sea yo no le dije a washingo recomiéndame él solito me dijo pues tú me estás echando la mano con las miniaturas yo a ti te echo la mano con los números ¿no? y fue como un trato como pues de ganar ganar o sea ni siquiera fue como de interés de él o interés mío o sea fue de de compas vaya y al final de cuentas de que washingo me haya ayudado con mis primeros mil suscriptores o algún pedo así realmente es como ok si yo ya hubiera dejado de subir videos o no hubiera sido constante aún así no hubieran servido que washingo me hubiera ayudado ¿sabes? eso es lo que no entienden en el sentido de que por más que te echen la mano o sea si un güey que ve esto me dice Sergio ayúdame con mi canal y yo lo recomendara pero el güey dejó de subir videos o sube un video una vez al mes es como de güey ¿no? o sea ¿cómo queda? no queda a mí no pero es como de este güey recomendó a otro güey y ese güey no hace nada entonces ¿para qué lo recomiendas? ¿sabes? ajá normalmente las recomendaciones son porque o te gusta personalmente lo que la otra persona hace o simplemente porque le ves potencial ¿de qué sirve? que tal vez en este caso diciendo con tu canal que yo recomiendo tu canal y en el pinche canal no haya videos es como de güey ya no queda en mí es lo mismo Wishingo me haya ayudado o no con mis primeras visitas no queda en él si esto funciona o no ya es cuestión mía de que si alimenté al canal con contenido una vez a la semana o así ¿no? y es que también es algo bien en su parte un poco hipócrita porque es como ¿te aseguro? que si el niño que hizo la crítica a tu canal si a ese niño le llega un mensaje de Wishingo diciéndole oye güey te quiero recomendar este güey sin pedos le dice que si yo no lo pienso y es como ¿por qué? tú sí tendrías que haberte lo pensado si era un ganar-ganar era favor con favor ¿quién le va a decir que no a una que alguien te eche la mano en buena onda? así fue ese pedo o sea los dos nos echamos la mano en buena onda o sea ajá y es como ¿por qué la gente se lo tiene que tomar con tanto odio todo? el canal te lo recomiende alguien con números no significa que el canal se va a mantener así es como un negocio con que tengas el dinero no porque tener el dinero para sacar adelante un negocio no por eso vas a ir adelante sino que tienes que estarle invirtiendo en este caso la estrategia es ser constante ¿hagas mierda o no? sí o sea eso quedó muy claro ¿cuántos canales mierdas no hay? tienen un chingo de suscriptores un chingo de visitas pero hacen mierda o sea eso ya es pedo más de pero son constantes ser dedicado ajá constante a final de cuentas son constantes hagan mierda o no entonces se podría decir que le chingan a su canal ¿no? pues sí bueno amigos ya sin extendernos tanto en el tema según nosotros ya nos íbamos a despedir sí ya estábamos viendo la forma de despedirnos ey en eso que era ¿no? este es el último el último fragmento ey el último decibel del audio ey ya cámara bye huevos